Precisamente hoy en la ciudad del Cidaco se ha presentado un nuevo programa de atención sociosanitaria para pacientes que han sufrido infartos cerebrales o roturas de pelvis y cadera. El Gobierno de Navarra ha iniciado esta mañana en Tafa ya un proyecto piloto con una duración inicial de seis meses dirigido a favorecer la recuperación y rehabilitación de pacientes que han sufrido infartos cerebrales o fracturas de cadera y pelvis y que tras su alta hospitalaria no pueden volver a sus domicilios por falta de apoyo en los cuidados o de condiciones de su vivienda. Tenemos un sistema sanitario que tiene muy buenos resultados y que en los últimos años, gracias a la alta tecnología y al intervencionismo, sobre todo en infartos cerebrales, hemos conseguido reducir la mortalidad de forma importante, pero teníamos un reto pendiente y es en el que estamos empezando a trabajar y es personas que han tenido un infarto cerebral o una fractura de cadera, una fractura de pelvis, no solamente tenemos que salvarles y tenemos que curarles, sino cómo se quedan esas personas, qué podemos hacer para evitar una dependencia posterior, para que se valgan por sus propios medios para seguir en domicilio. Con esta intención se ha firmado un convenio de colaboración entre los departamentos de salud y políticas sociales con la residencia hospital Nuestra Señora de la Caridad de Tafalla. Así será esta última la encargada de ofrecer los servicios de una forma escalonada. Los que deciden qué paciente es susceptible de mejorar en este tipo de recurso van a ser los servicios clínicos del Complejo Hospitalario de Navarra que tienen directamente relación con estas patologías, pues el servicio de neurología, el servicio de traumatología, de rehabilitación y de geriatría. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 66.072 euros, ha sido firmado por la directora gerente del Servicio Navarro de Salud, Cristina Ibarrola, el director general de Política Social y Consumo, Mariano Oto, y por la directora de la Residencia, Cristina Azcona. Se trata de solucionar problemas reales que les afectan a las familias, que llegado el momento de la alta hospitalaria, a veces no tienen recursos o no saben cómo continuar la rehabilitación de su familiar. La Administración, con este acuerdo, lo que va a hacer en el área de Tafalla es prestar ese servicio de manera pública con la residencia concertada para conseguir esa rehabilitación real de las funciones de la persona y aliviar a las familias también de esa carga de pensar cómo podemos ayudar o completar este proceso para las personas. En total, el programa cuenta con nueve plazas, tres para ingresos residenciales y seis para estancias diurnas, y la atención a domicilio se destinará a la Merinda de Tafalla, Olite, Carcastillo, Artajona y Peralta. Además, serán los servicios clínicos del Complejo Hospitalario de Navarra los que decidan qué pacientes son susceptibles de este servicio.